Acompaña Héctor Chiriboga, sociólogo y también docente universitario. ¿Qué tal Héctor? Bienvenido a Un Noticias. Stephanie, mucho gusto. Encantado de tenerla de nuevo. Así es Héctor. Bueno, para recordar un poco, pues la Policía y las Fuerzas Armadas de Ecuador actualizaron su manual sobre el uso legítimo de la fuerza, el cual incluye pues la utilización de armas de munición letal en cumplimiento a un decreto emitido por el presidente Daniel Novoa. Dicho esto, pues ¿en qué casos Héctor se aplica el uso legítimo de la fuerza y qué es lo que implica la actualización de este manual? Bueno, creo que lo primero que habría que empezar a plantear es por qué existe la expresión uso legítimo de la fuerza. Policías y soldados, yo cuando hablo de soldados hablo de militares en general, como agentes del orden, también están legitimados por el Estado porque el Estado se convierte en la modernidad, en un proceso largo desarrollado en Europa que luego se traslada acá, se convierte el Estado en el detentador del uso legítimo de la fuerza. Partamos de ese principio. Partiendo de ahí, los soldados y los policías controlan los segundos, el orden al interior, los primeros, la frontera. Y para eso están autorizados de usar la fuerza letal. ¿En qué casos? Bueno, habría que ubicar. Pero en términos genéricos, se usa en el momento en el que existe una resistencia a cumplir la ley. Existe una resistencia, digamoslo así, agresiva de cumplir la ley. Existe la posibilidad de que esos que resisten a cumplir la ley o que la están quebrantando, pongan en riesgo la vida de los soldados, de los policías y de terceros. Y de bienes también que pueden ser considerados, digamos, así como estratégicos o vitales para la sociedad. En esas circunstancias se usa la fuerza letal. Bien, Héctor. Y bueno, también un poco relacionándolo, este decreto con la ley orgánica para el uso legítimo de la fuerza que estaba vigente en el año 2022 con el presidente Lazo. ¿Qué cambios significativos se han producido, pues, a diferencia del actual? Lo que yo tengo entendido es que en el caso del reglamento expedido durante la época del presidente Lazo, se establecía como una especie de momentos consecutivos en una especie de como de pirámide, ¿no? Desde la sola presencia del policía o de la gente de la ley como disuasivo, la verbalización, pedirle que deje de hacer su conducta. Y esas acciones de parte de la fuerza pública respondían a acciones de parte de manifestantes o de parte de personas que podían quebrantar la ley. Y entonces se iba como escalando, ¿no? Se iba escalando, ¿no? A una actitud del manifestante o a una actitud del agente agresivo correspondía a una actitud del oficial de la ley. Ahora, de acuerdo a lo que dice el comandante de la policía, el general Zárate, ya no es vertical y ascendente, sino que es una especie como de esquema circular donde la gente de la ley, el que está directamente enfrentando la posible agresión o directamente la agresión, tiene la capacidad de juzgar la amenaza, juzgar la acción del oponente y responder independientemente de en qué fase se encuentre. Es decir, se puede pasar del momento 1 al momento 5, por decirlo así, donde ya la resistencia agresiva ya implica una acción directa en contra de... Depende de cada caso. Depende de cada caso. Digámoslo así, uno puede tener, los oficiales de la ley pueden tener frente a ellos una manifestación que es inicialmente pacífica, gente sentada en la calle, que de hecho ya están obstaculizando la vía pública, ¿no? Ok. Pero de ahí nadie sabe exactamente en qué momento alguien puede sacar un artefacto, un artefacto explosivo, una bomba incendiaria, un arma. Entonces se pasa de un momento a otro y se escala. O sea, antes es como que si se tenía que esperar para la respuesta letal del Estado, ahora ya no. Ahora se puede pasar del momento 1 al momento 5 inmediatamente. Depende cómo el oficial que está a cargo juzgue o el agente de la ley que está ahí juzgue la situación. Héctor, de hecho hace poco pues ocurrió en Montes Sinai que atacaron a tres jóvenes porque ellos estaban enfrentándose con la policía. Entonces en esos casos sí aplicaría. Ok, este, lo que tengo entendido, lo que sale en la prensa es que, uno, había un control, dos, se lo pasaron, tres, se provocó una persecución, se produjo una persecución, hubo tiros de parte de las personas que ocupaban el carro, el vehículo que había rebasado el control, una respuesta de los soldados con el saldo de tres muertos y tres heridos, uno de ellos menor de edad, niño como le dicen en un diario. Entonces en esos casos se aplica. Bien, y en cuanto pues a los servidores policiales, ellos están debidamente entrenados para analizar esta situación, cuándo amerita y cuándo no. O si de pronto hay algún tipo de abuso por parte de la policía y militares. Yo en este momento le doy crédito a la policía y a los soldados en términos de un entrenamiento, en términos genéricos le doy crédito. Creería que las épocas anteriores en las que se ubicaban abusos han sido paulatinamente dejadas atrás. Creo que ha habido momentos en los que alta conflictividad social, para llamarle de esa manera, ¿no? Alta conflictividad social, rozando el terrorismo, en los que se saldaron con una cantidad de bajas pequeñas para el nivel de agresividad de los manifestantes. En ese sentido entiendo que hay una suerte de entrenamiento. Hay entrenamiento, mejor dicho. Ahora, las condiciones económicas del país, las condiciones económicas de las instituciones, posiblemente no permitan que esos entrenamientos sean continuos. Eso habría que evaluar. Una cosa más. Sin embargo, nosotros, sentados aquí, dando clases, recibiendo clases, haciendo las actividades económicas, no tenemos una idea muy clara, o mejor dicho, no tenemos ni idea de lo que sucede en el momento, en el que uno podría decir, en el momento de la verdad. Cuando le están disparando a uno, cuando intentan agredirlo a un oficial de la ley, y la respuesta que éste puede tener. Hay casos y hay ejemplos de aquello, ¿no? El caso del cabo David Velastegui, en Mascarilla, por ejemplo. El caso de, el penoso caso de la mujer que fue asesinada por su expareja en un calvario que duró aproximadamente 40 o 45 minutos, en las que los policías no supieron cómo actuar. Quizás, de haber actuado en ese momento, se habría salvado una vida, y la vida del niño que estaba dentro de la señora que murió. En fin. Son algunos casos apartados, Héctor. Y en cuanto, pues, a la política carcelaria ecuatoriana y la lucha contra el crimen organizado, ¿qué cambia ya con la instauración de este manual? Ya, a ver, excelente la pregunta, porque yo lo que diría es que no cambia nada, o cambia muy poco. Y entonces, ¿por qué hacer este manual si no cambia nada? Un ratito. A ver, en primer lugar, el manual, el cambio en el manual implica que los soldados y los policías puedan hacer uso de sus armas con una cierta garantía de que no van a ser procesados por algún fiscal o por algún, sí, por algún fiscal que quiere promocionarse. Primera cosa. Segundo, que van a poder responder a, creo que esto siempre hay que, esto ya hay que empezar a decirlo, a una serie de activismos y de activistas que siempre ponen el ojo en la fuerza pública. Pero el crimen organizado se mueve de otra manera. El crimen organizado se lo está golpeando, ¿no? Todos los días observamos noticias en redes sociales y medios de comunicación de los llamados tradicionales donde se incauta droga, se incautan armas, se toma presa gente, ¿no? Pero siempre está el problema de la justicia, como la justicia opera y como en algunos casos, que ya no son pocos, libera a esta gente y entonces hay que volver a hacer el trabajo. Si se piensa que el crimen organizado se lo va a golpear y a liquidar de esa manera, no es tan correcto porque el crimen organizado tiene una pata muy fuerte en la economía criminal. A la economía criminal no se le enfrenta necesariamente o únicamente a tiros. Son dos cosas. Por un lado, operar en el terreno, enfrentando a las bandas, haciendo uso de la fuerza cuando sea necesario, cuando sea legítimo hacerlo, y por otro lado, afectando la economía. Y para eso, bueno, hay otras herramientas. La básica es la denominada inteligencia estratégica. Es decir, un grupo de analistas legitimados por el Estado, que no son solamente policías ni militares, sino que gente reclutada en varios ámbitos, que se dedican a estudiar cómo funciona el crimen organizado, cómo se metamorfosea, cómo cambia de negocios, dónde opera, dónde está la economía criminal, y se le empieza a radiografiar y con eso se empieza a operar. Pero para eso, el Estado tiene que implementar mecanismos de control de las finanzas. Tiene que implementar control de las finanzas ilícitas. Tiene que implementar un sistema de justicia que realmente sea eficaz y que aplique las penas como debe aplicarlas. Es decir, poder sacar de la calle y de los barrios a gente que no debe estar ahí y que debe más bien estar en la cárcel. Son esas dos patas, por decirlo así, las que tienen que operar. Héctor, en ese sentido, pues, ¿cómo el Estado ecuatoriano puede abordar las causas estructurales del crimen? Por ejemplo, la pobreza, la desigualdad. Ah, ya. Bueno, digámoslo así. Si nosotros empezamos a pensar que es la pobreza la que lleva al crimen. Causas, algunas nomás. Sí, algunas de las causas. Es decir, los sueldos son bajos, no hay la escuela, el alcantarillado no está, etcétera, etcétera. Tendríamos que pensar que todos los pobres son criminales y eso no es así. Yo sí quisiera apuntar a esto y creo que es un discurso que va en contracorriente. Hay un discurso que dice que del 2008 al 2018 este era el segundo país más seguro de América Latina. Resulta que en este momento aparecen cifras que dicen que no, que no era así. Hay una serie de crímenes, muertes con causa no especificada que están ahí. Son 7.500 aproximadamente. Entonces, en ese momento que era el momento del mayor pico del Estado social, resulta que pasaban cosas. De todas maneras, no hay que ser ciego ni ajeno al hecho de, hay que intervenir en los barrios, pero primero hay que pacificarlos. Y pacificarlos implica tomar el control y enseñarle a la gente que no es correcto por más pobre que se sienta o que crea. Porque el tema de la igualdad y de la desigualdad es un barril sin fondo. No es correcto que entre en acuerdos con el crimen organizado de medio minuto. Cuando la gente está recibiendo en alguna cancha de algún cantón, del triunfo creo, los juguetes, sabe las señoras que ese que los está dando y toda la tarima y toda la música está financiado con el dinero que le sacan a otras personas, incluso a sus propios vecinos. La gente sabe eso y la gente lo acepta. No podemos permitir eso. Es un secreto a voces. Es un secreto a voces. Sucedió en mataje en el 2018 y antes en el caso de Huacho. Bien. Héctor, ya un poco para ir finalizando, pues en cuanto a la seguridad de la ciudadanía, la policía recomendó usar silbatos, pitos durante los apagones y toques de queda. ¿Qué tan efectiva es esta recomendación? Bueno, yo creo que con esta pregunta ya podemos ir cerrando porque además se alivia el tema. Digamos que es un buen intento de los oficiales de la ley de hacerles sentir a la gente que no va a estar tan insegura. No sabemos qué va a pasar esta noche. Se generan tantas expectativas. Un silbato, creo que es mejor decir silbato además en vez de pito. Se generan un montón de memes sobre aquello. No sé qué tan seguro sea. Vamos a estar desprotegidos. Creo que lo mejor es resguardarse en la casa, evitar salir. Eso. Así es. Gracias Héctor por acompañarnos aquí en Unoticias, por la entrevista y por tomarte el tiempo de venir acá. Gracias Stephanie, cuando quieran. Así es. Ahí estábamos con Héctor Chiriboga, sociólogo y docente universitario, hablando sobre el uso legítimo de la fuerza.